¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. ¡Suena el silbato! ¡Ya vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! ¡Están jugando el partido! Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas. Los de arriba tienen que moverse un poco más, los laterales tienen que desprenderse. Si no, por más que toquen y toquen, la van a seguir perdiendo. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Han logrado un córner! ¡Quieres sorprender con el córner corto! ¡El partido no se termina de armar! ¡Ninguno está arriesgando demasiado! ¡La recupera rápido! ¡Así es como se tiene que hacer! ¡La saca fuerte allá arriba! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Saca el balón y aleja el peligro! ¡Y vuelve a recuperar el balón! ¡Ah, cómo se salvaron esta, eh! ¡No se puede creer! Es que quedaron muy mal palados en ese contraataque. Rodo, con pocos defensores, no había margen de error. Fue crucial la intervención de este jugador. ¡Qué contra tienen, por favor! Recupera la pelota. Estaban totalmente entregados. ¡De milagro se acaban de salvar! ¡Qué bien le metió el cuerpo para sacar a la pelota, eh! ¡Cuánto oficio en un momento tan delicado! Salva a su equipo y se ganan los aplausos. ¡Tremendo corte, impecable, era peligroso! ¡Caigre abre el juego por la izquierda! ¡Pase largo por arriba de todos! ¡Ahora saque de banda! ¡Recibe en zona peligrosa! ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Palón largo por arriba! ¿La aguantará? ¡Se la saca de encima! ¡Se lanzan con todo en la contra! ¡Pase largo al hueco! ¡Busca el hueco! ¡Fue buen control! ¡Eso pareció infracción! ¡Y el árbitro la cobra! ¡Y es advertido nuevamente por el árbitro! ¿Hasta cuándo va a dejar pegar, señor? Tiene que serenarse un poquito. Esta vez se salva de la tarjeta. Pero hacerse echar a esta altura del partido sería una tontería. ¡Qué pedazo de atajada! ¡Pelota afuera! ¡Lateral! ¡El reloj marca! ¡Que se ha terminado esta primera parte! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos al descanso! Los primeros 45 minutos terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones y mucho peligro Esperamos lo mismo para la segunda parte Después de 45 minutos de fútbol Comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre Un enorme trabajo defensivo hasta ahora No perdieron la concentración en ningún momento Y contuvieron muy bien los ataques del rival Nos vamos al descanso final de la primera parte con un 0 a 0 Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento Seguimos sin emociones, esperamos por los goles A ver qué pasa en este segundo tiempo El balón va hacia el otro lado Ojo que la defensa está mal parada Cuidado, esta puede ser muy buena Interrumpe el ataque, interceptando el balón Estaba muy concentrado Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Me parece que se viene un cambio A ver, a ver, hay un jugador preparándose para ingresar Lo intentaron por todos los medios Pero hasta ahora no pudieron romper el 0 Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido Caigre, la tira lejos de su campo Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival La saca fuerte hacia arriba Pelotazo largo y al hueco Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Buen corte, recupera la pelota en su propio campo Tiene la pelota por el sector izquierdo A ver qué intenta Tira un pase largo al vacío Señoras, señores, amigos del fútbol Entramos en el último cuarto de hora Y bien, muchachos Si quieren evitar el alargue y los penales Este es el momento de hacerlo Busca un compañero Ahí está el pase ¿Puede ser bueno o no? No se entendieron esta vez Los entrenadores Ambos han decidido realizar cambios en sus equipos Avanza bien con el balón por la derecha A ver qué intenta Brillante resolución, magnífico Viva el fútbol, viva Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo Con el partido empatado Y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima Nos pueden regalar la pelota Es un pase que rompe la defensa El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo Ahí está el cabezazo Le faltó precisión con la cabeza Contarán con alguna chance más para romper el empate Puede que haya sido la última Intenta un pase vacío Asegura Saca el remate Se ha terminado el partido Nos vamos al tiempo suplementario Los dos generaron alguna que otra ocasión Pero sin claridad Me parece que prevaleció el miedo a perder El partido termina empatado Se la saca de encima Se la saca de encima Abre muy bien la defensa con este pase Tramas, lucha y gana El balón Lo veníamos anunciando Así está el cambio Va con todo hacia adelante Buena chance para la contra Se escucha el silbatazo Y llegamos al final de la primera mitad De este alargue Salvo que pase algo extraordinario Esto va derecho a los penales No es la forma más justa de decidir un ganador Pero los jugadores Lo toca clarito Estiro libre Decide abrirla por la derecha Abre el juego con ese pase largo Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Saque desde la banda La juega larga A ver si llega Cuidado que puede... Le pegó nomás Pegó el palo ¿Cómo se salvaron? Por favor Salen de contragolpe La juega profunda Intenta un pase al vacío Se va solo contra el área Puede ser el gol Tremenda reacción Grande recurso Qué buena jugada armaron Una lástima Porque después de esa corrida De hacer un golazo Falló en la puntada final Cambio de frente Directo a un compañero Saque desde la banda La saca fuerte Allá arriba No está adelantado Sí, 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 sí Venga para acá Ahí fuera de juego Yo no firmaría El empate todavía Puede que tengan Una ocasión más No puede hacer pie Amigos del fútbol El árbitro marca El final del partido Aguanten Corazones Aguanten Porque esto se define Se define Desde el punto penal Y nos vamos Nos vamos A los penales Después del 0 a 0 En los 90 regulares Podíamos imaginar Que arriesgan eran Poco en la larga De todas formas Allí va Se adelanta Disparo Gol Definió con una gran exactitud Notable certeza En esa definición Viene el disparo Gol Qué bien aguantó La presión Se viene el segundo De la lista Para ejecutar Allí va Se adelanta Por el penal Gol Magnífico Remate El arquero Fue para el otro lado Tiró Lo atajó Muy bien El arquero Si convierte Van a ser dos Los goles de ventaja Y una situación Muy Tiró El arquero Pelota Del arquero La pelota Es del arquero Que defiende Magnífico Los tres palos Gol Arriba Y esquinado Brillante ejecución Acomodó el pie Y la tiró Al otro lado Del arquero Allí va el penal Gol El arquero El arquero Estuvo cerca Pero la pelota Dentro Así va el remate Gol Están empatando Tres a tres Un nuevo desafío Para el gran capitán Se lo ve tranquilo Y sereno Pero la procesión Va por dentro Tiro al arco Gol Excelente Definición Excelsa Exquisita Definición Del ejecutante Atajó El arquero El arquero El arquero Y se terminó El partido Este equipo Supo mantener La calma La serenidad Y se quedó Con la victoria En los penales Fue un encuentro Duro Trabado Demasiado